Música Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya saliste, bien, 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 bien. No, no mames, salió desde hace un chino. Acuérdate ya, control. Tú puedes, saliste en 20 segundos. Arriba, 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 arriba. Sí. Arriba, arriba. Eso. Vamos, Jan, eso. Con paciencia, busca su error, Jan. Son unos 20, güey. Sí, sí, eso me carga. Sí, Riki, dale, dale, dale. Las dos se pasan al piso. Ahí vas, ahí vas, acá. Vamos, la otra vez. Que no se vaya su cadera, Jan, síguelo. Otra vez. No se sale, Jan, vamos, no se sale. Cierra el bodiloc. Eso, güey. Érrate, Jan. No se sale, no se sale. Eso, ve arriba. Sigue en la espalda. No pierdas ese under. No pierdas ese under. No pierdas ese under. Vamos, vamos. Eso, cierra el bodiloc, bien. Bien, Jan. Ahí sigue. Búscate acá. Bien, bien, bien. Bien, planchalo muy bien. Bien. Un minuto veintinueve, Jan. Aguanta ahí menos treinta segundos. Bien, Jan. Bien, bien, bien. Bien, Jan. Vamos, Jan. Bien, Jan.